El jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Marcos Castillo, confirmó que después de que la empresa de fosfatos América Postage recibiera de sanción hasta 100 UITs, el Tribunal de Controversias modificó la multa exigiendo la modificatoria del trazo del dique que construyeron cambiando el curso del cauce del río Piura. Por otro lado, como si esto fuera poco, se pudo conocer que pese a que a esta en tres oportunidades sancionaron hasta con 30 UITs a la empresa EPC Grau y a las empresas de pota que vierten aguas residuales al cauce del río Piura, estas empresas siguen haciendo caso omiso. El jefe de Lana señaló que no se han unificado criterios entre las entidades del gobierno para poner mano dura con las empresas que, a pesar de las sanciones, siguen contaminando el medio ambiente.